La verdad, muy buena la nota que hacía María O'Donnell al senador Aníbal Fernández. No había escuchado la parte en la que él valora la formación en el lenguaje en inglés que tiene vudú y no así más. Y ella le dice, bueno, pero Cristina tampoco habla inglés. Bueno, no me cambie la bocha. Pero lo cierto es que había arrancado diciendo, ¿la inflación? ¿Dónde hay inflación? Y ella le dice, hay precios que bajan, dice él. ¿Cuáles? Le dice María. Bueno, no sé, hay precios que bajan. ¿No? ¿Tomo? Sí, la verdad que parece increíble que el gobierno no intente una estrategia distinta que no sea irritar a la gente. Porque objetivamente, después de tener un resultado electoral como el que tuvieron, donde perdieron 40% del caudal electoral que habían obtenido en 2011, sería interesante buscar una diagonal, algún discurso un poco más sólido. Pero siguen intentando esta línea discursiva de tomada de pelo. Moreno el domingo, pímico en la semana. Bueno, lo que hizo Moreno, creo que el top 10 de las barbaridades estuvo llamar a Margarita Barrientos. Pero por eso es decir, un conjunto de acciones que ya no se sostiene desde ningún punto de vista, ya ni siquiera de sentido común, no resiste una discusión de colegio secundario. Hernán dijo esta mañana, vamos a preguntarle a Matías, definime inflación. Porque el gobierno se basa todo el tiempo en esto de la suba generalizada de precios, como la definición de la inflación real, que muchas veces no coincide con... Me gusta porque promociona mi libro, lo tratamos ahí. La inflación es la suba generalizada del nivel de precios. Está bien, ¿qué precios? ¿Qué precios? Bueno, la canasta de... Básica. No, sí, en realidad es una canasta de bienes y servicios en función de la cual se hace un relevamiento de precios. Que tiene, por ejemplo, 37% de los productos de esa canasta son alimentos. No es la canasta básica. La canasta básica alimentaria y la canasta básica total son conjuntos de alimentos, conjuntos de alimentos, que son las calorías mínimas necesarias para no ser considerado indigente. A ver, pan. Bueno, los elementos panificados dentro de la canasta de la inflación, que mide la inflación, por lo menos hasta ahora, los derivados de las harinas, obviamente donde está el pan, muy importante, son el 7%. Que están empujando arriba, ¿no? Bueno, que están empujando arriba justamente y que se recalentó esta semana la discusión porque el viernes pasado, mientras charlábamos acá sobre los pocos precios congelados que quedan o si quedan o no quedan precios congelados, la harina, la bolsa de, mejor dicho, la tonelada de trigo marcaba un récord histórico en 4.100 pesos. Sí. El trigo más caro del mundo. En el granero del mundo, el trigo más caro del mundo. Esos 4.000, vamos a hacer una cuenta, señora, si me sigue, tome nota, es casi como una receta de cocina. Una tonelada de trigo, una tonelada de trigo, de ahí se aprovecha para sacar más o menos 160 bolsas justamente de 50 kilos de harina. Se aprovecha, es decir, el 75% de la tonelada de trigo se puede destinar para la harina. De modo que si tenemos 4.100 pesos de costo de la tonelada de harina, el molino tiene un costo por bolsa de 256 pesos. Como le marcan más o menos el 60% arriba, al panadero se la venden a 410 pesos, el panadero la paga a 4.10, el panadero dice el 25% del costo del kilo de pan es el kilo de harina, si 410 pesos es la bolsa de 50, 8.20 es el kilo de harina y por lo tanto el pan se fue arriba de 30 pesos, que no llegó porque como fue una cosa que duró un día ese precio, empezó a bajar y acá viene el otro tema. Hace 3 días ya la tonelada de pan y la tonelada de trigo valía 2.700 pesos, lo que haciendo la cuenta implica, toda la cadena que la acabamos de hacer, un kilo de harina para un panadero de 5 pesos con 40 o la bolsa 270. Sí. Pero escúchame bien, la bolsa de harina dentro de 2 meses tiene que bajar porque el futuro del trigo está en 1.600 pesos. De modo que, si cuando la... ¿Qué significa el futuro del trigo está en 1.600 pesos? Significa que la bolsa de harina dentro de 2 meses, en vez de costar 270 pesos al panadero, va a costar... 160 barra 180. Entonces, tiene que bajar. Marca la misma cuenta que nos hacen hoy. Si cuesta 160, 180, el precio del kilo de pan debería volver a costar unos 13 pesos. Ponele 15, marcale 16. Ahora, si dentro de 3 meses la bolsa de harina vale 160 pesos, y diciendo que la harina es un 25% del costo del kilo de pan, espero que los amigos panaderos y que los amigos molinos, con la misma cuenta que componen el precio hoy, la hagan dentro de 2 meses. No sea que veamos que en 2 meses el pan vale 19 pesos y se están quedando con un trozo de ganancia gigantesco porque no acomodan los precios cuando dicen que los pueden acomodar. Conclusión, hoy no hay que enojarse con las consecuencias, son las que son, el trigo vale lo que vale porque el Estado intervino de manera equivocada, lo que no significa que no tenga que intervenir, pero que lo hizo de manera equivocada. Conclusión, el trigo vale mucho, la harina vale mucho, el pan vale mucho. Cuando el trigo valga menos, espero que la harina valga menos y que el pan valga menos. Y si no es así, tendremos que no convalidar esos precios de afano si siguen siendo así y finalmente no pagar. Mientras tanto, señora, el kilo de pan dulce, prepárese. ¿Cuánto está el kilo de pan dulce? Entre 120 y 190 pesos el kilo de pan dulce. ¿Con frutas o sin frutas? Se están organizando entraderas a las casas antes de Navidad, probablemente la nueva modalidad delictiva ya no sea robar plata, sino robar pan dulce artesanal. Y ni hablar, sí, claro. Cuanta más almendra, más fruta abrillantada, más vale. Mirá, ¿esta carita la conoces? La sintonía fina es un tema pendiente, dice Matías Tombolini, el cronista comercial, el día de hoy. Ya no sabe dónde va a salir, está en todos lados, Tombo, en todos lados. ¿Te acordás de la palabra sintonía fina de Cristina? Sí, es lo que se viene y esa es la otra mala noticia. Podemos hablar la semana que viene. Hablemos la semana que viene. Creo casi con seguridad que tu boleta de luz que nos estás mirando y tu boleta de gas, si nos mirás en Capital o en el Gran Buenos Aires, va a subir. Gracias, Matías. Nos vamos a ir a la pausa. Ya venimos. Hay más Banda 3.0 hasta las 10. Gracias. Gracias.